Amado Dios, en este momento de oración nos dirigimos a ti con corazones agradecidos por el don sagrado de la familia. Te pedimos, Señor, que guardes y protejas a todos los hijos que escuchan estas palabras. Que tu amor y gracia abunde en sus vidas, guiándolos en el camino de la obediencia y el respeto hacia sus padres, quienes son instrumentos de tu amor y sabiduría en sus vidas. Dios misericordioso, reconocemos la importancia de honrar y guardar los mandamientos de los padres. Que cada hijo valore las enseñanzas y los consejos dados por sus madres y padres, reconociendo que estas instrucciones son una manifestación de tu amor y cuidado. Infunde en ellos un corazón obediente y receptivo, para que puedan crecer en sabiduría y gracia, conforme a tu voluntad. Señor, te pedimos que fortalezcas los lazos familiares y fomentes un ambiente de amor y respeto o mutuo. Que las enseñanzas transmitidas por los padres sirvan como faro de luz en el caminar de sus hijos. Que cada hogar sea un reflejo de tu amor divino, donde se practique la paciencia, el perdón y la comprensión. Confiamos en tu gracia para guiar a cada familia en el sendero de la fidelidad a tus mandamientos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Amén.